Tu mirada transparente, como el agua Tu carita, como la de un niño bueno Me miras a los ojos y me dices Abuelito, te quiero Me hayo, me hayo, me hayo Me hayo, me hayo Me hayo, me hayo, me hayo Me hayo, me hayo Te veo crecer Te veo crecer Te veo crecer